Vamos a disfrutar de la noche y ahora sí, ha llegado el momento de bailar la primer cumbia editada Una cumbia huepa para La Habana que hoy, ¡las acompaña! ¡Baila, baila, goza, goza! ¡Escútenlo, eh! ¡Que sabe la rueda! ¡Que sabe la rueda! Para La Picache y las malditas de la Once Martina, Michelle, Danielu, Sexigratas, Genio de Terlochoco, el Pitufo y los niños de la calle ¡Esta noche! ¡Primos locos y el famoso lonca! ¡Echicarcas! ¡Muéltalo dentro! ¡Suéltalo! ¡Que se escuche! Puro paneta y nunca pa' atrás Sonido famoso, ya va a tocar Familia poderosa, ya va a gritar ¡Güepa! ¡Güepa! ¡Así! ¡Que parece que se viva la cumbia! ¡Que parece que se viva y está la puya! ¡Lisa! ¡La casa de la tierra mía! ¡Bailando cumbia! ¡Bailando cumbia! ¡Bailando cumbia! ¡Y Coloma! ¡Garga! ¡Nelly! ¡Palmariano! ¡El famoso suabrís cremas! ¡Oy! ¡Bailando cumbia! ¡Y Z! ¡Cumbia! Te parece que te vi bailando un día Así Sintoniza, fixo, lidero, te ve Suéltalo, papá Suéltalo Suéltalo, famoso Suéltalo Raza loca La famosa manchorra, piscis locos Y nos llamo Quinteros de acajeto y la famosa Isa Famoso Pikachu Chéptalo contigo Famoso Para la mano obsesionada con el famoso Excitante Palpitudo Y nos de la calle para el Kike Chino Esta noche Te lo choco mi Martín, mi Pikachu Los pelos primos locos Y la hermosa Kari Palpañito poderoso Baila la papa Dice Sabroso Bumbia Sabroso Ya llevan la familia Romero y la Mari y el Kiko La Senaida Que bonito nombre La Senaida Alejandro El famoso Greya sepa del corazón De esas No Así Así Ahora Ahora Escúchala Ahora Escúchala De los éxitos Del grande de los pueblos Chátalo 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 Dice 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 Para el roca, para el cabeza, hasta el coneja Para el leonero Los chamacos del callejón Hasta la fila del dragón, el famoso Dice 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 En la cumbia campesina Sal, sal, sal Me son sueños, una realidad, chamacos del callejón Vamos a acabamos de llegar Para mañana, para Cris Para Chabelo Para Diego Oriana, Seyayi Para Mateo Chiquillo Famosos oficremas Para el pueblo de Jesús, contigo Dice Escúchalo Cumbia Sáltele Sabroso La cumbia Tlaxcala Ahí viene la cumbia Tlaxcala Qué, 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 qué Qué sabor Cumbia Qué sabor Cumbia Ahora Ahora escúchalo Esa noche Ya venimos y llegamos famosos Otigo la mano de Brooker y lo reportamos Llegó la poderosa La pati, la pati, la pati, la pati Es un sonido El ratón famoso Alejandro Dorado Zambrano En la iglesia del famoso Hasta Brooker y Nueva York La familia Dorado Zambrano Ya concierto Famoso La hermosa tóxica De la Jaspi Ya concierto Brooker y Nueva York Dice Que la grave mi compache La cumbia La cumbia de la Cumbia La centraza de la TV Hoy va a poner la guapa Así, así Cumbia Cumbia Hoy no habló de una rosa Llegó tu banda poderosa Llego en la esquina de movimiento De la palita Zaragoza Nenas vagos Paranderos Canete Al vamosa chiqui gato En mi hipnosis Para Lupe A tu y dm Siempre famoso Soy Aiza La cumbia Campesina Para la banda Que hoy Nos acompaña Pequeño fondo musical En este programa Para hacer